Música Buenas a todos, soy Carlos Leibar, redactor de Bandar y yo estoy aquí para enseñaros como es Dragon Ball Legends el nuevo juego de Dragon Ball para móviles que, bueno, está recibiendo un lanzamiento escalonado por países y ya hemos tenido la ocasión de echarle el guante, todavía en España no está disponible pero vamos, se espera que en cuestión de días o semanas ya lo tengamos aquí para descargar desde nuestras stores y podamos disfrutarlo plenamente Bueno, aquí ahora os estoy enseñando la intro del juego y en este gameplay espero poder enseñaros un poquillo todo lo que he podido ver del juego hasta el momento, sus diferentes sistemas pero vamos, básicamente estamos ante un gacha, es decir, uno de estos juegos en los que podemos conseguir personajes de forma aleatoria gastando la propia moneda del juego y con la diferencia de que esta vez estamos como en una especie de juego de lucha con acción en tiempo real y cartas que las cartas las utilizamos para las habilidades pero bueno, vamos a ir poco a poco y antes de enseñaros directamente como es el sistema de juego, su jugabilidad como tal os voy a mostrar las distintas cosas que podemos hacer en entrada pues aquí estáis viendo, este es el menú, como veis los menús funcionan bastante bien, muy rápidos y este sería el menú del modo aventura que básicamente, bueno, ahora mismo no tengo ninguna aventura pero aquí os van saliendo encargos mandáis a cada personaje a hacer un encargo y cuando vuelvan de hacer ese encargo os tendrán objetos, dinero o lo que sea tenéis que esperar el tiempo real a que vuelvan para poder haceros con las recompensas luego tenemos lo que sería el modo entrenamiento que es el típico modo que tenemos en este tipo de juegos para subir de nivel a nuestros personajes solamente que aquí funciona un poquito diferente aquí como veis tenemos varios terrenos donde entrenar y en algunos de ellos pues podemos usar lo que son objetos de entrenamiento en este caso pues por ejemplo para este terreno me piden 3 y va a tardar hora y media pues mando a Vegeta y Vegeta me... bueno, ahora en este caso Goku cuando termine el tiempo que me digan habrá subido esos niveles lo bueno es que esto lo podéis dejar aquí subiendo de nivel y podéis todavía seguir utilizando estos personajes es decir, que yo haya dejado aquí ahora a Vegeta y a Goku no me va a privar de utilizar a Vegeta y a Goku próximamente en los combates que vaya a librar por lo que está bastante bien planteado este modo siempre puedes estar, cada vez que pase el tiempo, aunque lo tengas un poquito controlado siempre estás subiendo niveles aunque no estés jugando por lo que no es el típico modo entrenamiento de otros juegos en los que tienes que usar objetos sí o sí evidentemente si no usas objetos pues subirás muy 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 poquito bueno este sería el modo personalización que es para personalizar a nuestro avatar con distintos trajes y accesorios que ahora mismo no tengo mucho como habéis visto tengo el de Goku y su traje base que bueno de este personaje ya hablaremos porque es un personaje completamente inédito y hecho para esta ocasión y bueno desde aquí, desde este menú podemos equipar a los personajes con objetos cada objeto pues como el equipo de cualquier juego nos da unas mejoras u otras en este caso este potencia un poquito mi salud pues lo he cambiado y se lo he dado a Vegeta para que tenga un poco más de vida cuando combata con él de momento es el único objeto que tengo ya iré consiguiendo algo más eso es algo que tenéis que tener en cuenta el juego acaba de salir bueno de hecho todavía ni ha terminado de salir está lanzándose creo que está en un par de países solo ahora disponible ahora mismo por lo que está el juego todavía en pañales en cuanto al contenido se refiere bueno esto que estáis viendo aquí es como un árbol de habilidades que básicamente es un árbol de mejoras de estadísticas como veis salud, defensa, ataque y en el que podemos invertir cada personaje tiene su propio árbol como veis hay un montón de casillas y para poder desbloquearlas y que el personaje mejore como acabo de hacer tenéis que invertir tanto Zenith que es la moneda del juego como los materiales que nos pidan con que le deis al how to get os dirán los sitios y las misiones en las que podáis conseguir esos materiales en este caso lo que os acabo de enseñar es como se mejora el equipo que es lo mismo os pide materiales, mejoráis el equipo y tiene mejores efectos aquí estamos ahora mismo viendo lo que son las fichas de personaje como veis tiene un montón de datos y bueno lo que estáis viendo aquí es básicamente la lista completa de personajes que hay actualmente en el juego como veis no es mucha, hay muy poquitos personajes pero bueno considerando que esto es un juego de móviles y que Bandai Namco está apostando muy fuerte por el juego yo creo que vamos, la lista no va a tardar en crecer simplemente no hay más que fijarse por ejemplo en Dokkan el otro juego de Dragon Ball para móviles que ahora mismo la lista de personajes es casi infinita también como está si os fijáis pues cada personaje tiene diferentes índices de rareza está el índice héroe que es el más normal luego está Extreme que es como el rarillo y luego está Sparking que es el más raro de todos los mejores personajes bueno vamos a hacer una tirada para que veáis como funciona esto de conseguir personajes nuevos como veis la secuencia es muy espectacular y bueno a veces cambia si por ejemplo hacéis una tirada de 10 al mismo tiempo pues la animación puede cambiar un poco bueno aquí no he tenido mala suerte me ha salido un Krilin que es bastante común y no es demasiado bueno pero bueno ahí está de hecho cuando conseguís personaje repetido también conseguís como puntos de esos personajes que os permiten mejorarle la rareza esto se hace todo de forma automática así que no es como otros gachas que tenéis a lo mejor 20 copias de un personaje ahí ocupando espacio y en cuanto a precios pues yo no lo he visto demasiado descabellado sobre todo porque haciendo las misiones diarias que son estas que veis aquí cuando hacéis todas os dan 20 monedas de las que se usan para invocar personajes y bueno cada día tenéis un descuento en la tirada que os permite hacer una tirada por 20 entonces cada día que entréis un ratito hagáis todas las misiones diarias podéis hacer vuestra tirada la tirada con descuento son 20 de estas monedas la normal son 100 y si queréis tirar 10 a la vez pues son 1000 y más o menos pues bueno no parece que sea especialmente fácil de conseguirlo todo al principio sí pero más o menos te va permitiendo ir tirando ya veremos esto como evoluciona más adelante y bueno ahora os voy a enseñar lo que es un evento como veis aquí tengo varios retos opcionales estoy mirando cual voy a hacer en este caso voy a intentar hacer el reto de de batallar con dos personajes morados en mi equipo que es bastante facilito y esto es un evento temporal estos eventos nos permiten repetirlos un determinado número de veces al día y pues nos sirve para conseguir puntos de ese personaje como lo que os he enseñado antes con Krillin en este caso de hecho el evento que tenemos ahora mismo es de Krillin por lo que voy a conseguir puntos de Krillin y también los de este tipo de recurso que me viene muy bien por ejemplo para mejorar a personajes en el árbol de habilidades que os enseñé antes para mejorar a los personajes que sean morados esto es un poco piedra, papel, tijera veis que cada personaje tiene diferentes colores y pues un color es efectivo contra otro color pero también es débil ante otro es una especie de piedra, papel, tijera muy típico de estos juegos y de mi equipo de 6 en combate solo me permiten llevar a 3 esto es muy importante sobre todo en el PvP porque tienes tu equipo de 6 y el otro no sabe cuál de los 3 que tienes en tu equipo son los que vas a sacar en el combate ni el orden así que permite hacer un poquito de estrategia bueno pues ya por fin entramos en lo que es un combate como lo primero que os va a llamar la atención es lo espectacular que es gráficamente es una auténtica pasada como se ve y como se mueve el juego y bueno como veis tenemos aquí varias cartas que van saliendo abajo y que simplemente con pulsarlas pues hacéis la acción siempre y cuando tengáis el key que es la barra esa redonda que hay encima de la ilustración de mi personaje este key se recarga de forma automática con el tiempo o también lo podéis recargar manualmente manteniendo pulsada la pantalla táctil cuando se produce un choque como este que habéis visto tenemos que intentar cuadrar, pulsar la pantalla en el momento en el que la barra esté más alta para intentar conseguir la máxima puntuación y ganar al rival bueno este combate ha sido rápido porque ya tengo bastante nivelillo como para hacer este evento con cierta facilidad todavía no como para hacerme el perfect que es otro de los retos opcionales pero bueno ahí está como veis pues lo típico nos llevamos experiencia tras un combate aquí he conseguido el reto pues me dan esa recompensa y cuando haces toda la recompensa pues te dan un tipo de moneda especial que creo que se utiliza en la tienda pero a la tienda todavía no dejan acceder así que bueno todavía no tengo muy claro para qué sirven esas monedas pero por si acaso ya las voy consiguiendo entramos aquí, comprobamos las misiones que he completado con esto y ahí me llevo mis recompensas esto es muy importante porque el nivel de vuestra cuenta no lo vais a subir repitiendo misiones y consiguiendo experiencia sino cumpliendo estas misiones que veis aquí tanto las diarias como las Z missions es lo que os va a permitir conseguir la experiencia para subir vuestro nivel de cuenta eso tenerlo muy en cuenta que es un detalle que suele variar respecto a lo que son otros juegos que simplemente vas jugando y vas subiendo también de nivel y bueno vamos a ver ahora el modo historia para que le echéis un vistazo a cómo funciona y de paso seguir explicándoos un poquito más el sistema de combate que esta batalla ha sido muy 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 breve y bueno pues vamos a esta mismo y lo mismo que en los eventos podéis ver a quién os vais a enfrentar qué colores os recomiendan que uséis y bueno aquí por ejemplo solamente me falta solamente me falta un desafío opcional por completar voy a activar para que se muestren las secuencias de vídeo y veas también cómo funciona un poquito y gasto en energía pertinente que evidentemente para hacer eventos y misiones de historia tenéis que gastar energía la cual luego tenéis que esperar a que se recargue para con el tiempo para poder seguir jugando en ese sentido pero tranquilos que el pvp no que creo que yo creo que es lo más importante y lo último que os voy a enseñar en este vídeo también lo podéis jugar sin ningún tipo de limitación bueno como veis aquí la historia se nos cuenta como si fuera una especie de novela visual con sus ilustraciones estáticas sus personajes hablando con bocadillos etcétera esta vez tenemos una historia original en la que se ha... en la que hay como una especie de torneo en la que se han reunido a todos a personajes de distint... de todas las épocas de Dragon Ball ha habido una especie de falla espacio-temporal y se han juntado todos ahí y es como una especie de battle royal algo así como una mezcla entre lo que era la historia de Dragon Ball Fusions con la saga del torneo de poder de Dragon Ball Super porque además se dice que el que... el último que queda en pie y se declare como el guerrero más fuerte de toda la historia de Dragon Ball pues se llevará a la Super Dragon Ball para que pueda cumplir su deseo nosotros encarnamos a este Saiyan que veis aquí que se ha creado en exclusiva para la ocasión tiene su propia personalidad no es el típico personaje que se queda ahí... mudo y bueno vamos siguiendo su historia de momento hay que apenas 14 misiones así que no... no os puedo detallar demasiado qué es lo que me está pareciendo de momento entretenida y poco más pero bueno... ya veremos cómo evoluciona bueno aquí esta vez el... mi objetivo es hacer una evasion tengo que hacer una esquiva y es para hacer la esquiva que por cierto ya la he hecho simplemente tenéis que... que desplazar el dedo hacia un lado en el momento justo en el que os vais a comer un golpe entonces aparecéis en la espalda del rival y le podéis contraatacar una vez habéis esquivado tenéis que esperar un... un poquito para poder utilizar la esquiva de nuevo por cierto... porque el personaje se queda como cansado puede seguir moviéndose pero no puede esquivar como tal si quieres esquivar tienes que... antes de que se cumpla ese tiempo tienes que cambiar de personaje entre los tres que habéis seleccionado por lo que los cambios de personaje también además son muy importantes porque... también nos permite... nos permite decidir quién se va a llevar el daño por ejemplo cuando nos estamos comiendo un combo cuando... nos están castigando ahí con un combo bastante chungo si tenemos por ejemplo un personaje que sea resistente contra el personaje que nos está atacando podemos cambiarlo mientras recibimos daño para que el que sufra el daño sea el nuevo personaje que entra y si es resistente pues recibirá mucho menos daño que a lo mejor el que ha pillado de antes entonces... esos cambios permiten muchísima estrategia el juego parece que no parece... más o menos simplón pero... tiene un montón de detallitos y cosas que tienes que tener en cuenta que... sobre todo considerando como ya estáis viendo los combates son... se desarrollan a toda velocidad y tal te hacen tener que tomar un montón de decisiones en cuestión de segundos para actuar rápido bueno... vamos a ver aquí otra misión de historia esta vez no... vamos a saltarnos lo que es el vídeo que bueno... ya que está un poquito más avanzado tampoco... tampoco os quiero spoilear demasiado pero bueno... básicamente vamos a enfrentarnos a Rabbids un personaje ya... un poquito más... con más caché que los Saibaming como veis... hay veces en los que en el modo historia en este caso... Gohan hay personajes que nos ayudan y... nos cubren ya un hueco de los tres que podemos usar entonces pues a lo mejor no podemos usar a... a tres de nuestro equipo y tenemos... y al tener invitados tenemos que usar a uno o dos como veis también las pantallas de carga son rapidísimas el juego en general está genialmente optimizado es algo que me ha sorprendido mucho sobre todo... viendo lo bien que se ve y bueno... por lo demás... no hay mucho más que contar de lo que ya os he dicho es simplemente... gestionar el ki... es importantísimo gestionar el ki... las... las cartas... de hecho... si vais utilizando varias cartas en cadena es decir... mientras estáis haciendo una acción de cartas por ejemplo... un combo cuerpo-cuerpo de las cartas esta roja con un puño y mientras estás realizando esa animación pulsas otra... la... creas un combo va... entonces el rival no se puede defender mientras estás haciendo... esa cadena lo que pasa que claro... si usas todas las cartas de golpe con todo tu ki... te quedas... luego te quedas muy vendido porque te quedas sin cartas y sin ki... y tienes que esperar a que las cartas y el ki se vayan recargando bueno... esto que estoy diciendo aquí ahora es... hay veces en las que... las cartas tienen un icono de Dragon Ball cuando... cuando tocáis esa carta obtenéis una Dragon Ball y al reunirlas todas... pues... ocurre esto que estáis viendo aquí podéis desatar un ataque combinado entre vuestros tres personajes que hace un montón de daño es el ataque más bestia de todo el juego eso sí... para acertarlo... tenéis que... elegir una carta en un minijuego que sea diferente a la que elija... vuestro rival por lo que... cuando uséis esto mientras más cartas tengáis más posibilidades tendréis de... de engañar a vuestro enemigo bueno... como veis... otro combate menos aquí también es que... claro... como es que... ya es lo que digo... el juego acaba de empezar y... pillas el nivel suficiente como para pasarte la historia sin muchos problemas... nada... supongo que meterán un modo difícil dentro... de no mucho... si es que no lo está ya y no lo he desbloqueado pero... bueno... y ahora vamos a ir a lo que es el plato fuerte del juego y... vamos... como veis... a nivel contenidos para un jugador ahora mismo hay muy poquito imagino que todo esto irá creciendo irán metiendo muchos eventos pero bueno... ahora mismo... toda la chicha del juego está aquí en el... en el multijugador en el PvP que... como veis... pues... tenemos un montón de recompensas tanto por temporadas el juego se organiza por temporadas como tanto por los rankings a los que vayamos llegando etcétera... por lo que también es un juego que apunta alto por el competitivo de hecho... eh... no os pensáis que estamos ante el típico PvP de casi todos los juegos online de... casi todos los gachas de móviles que... que son... en el que no jugamos en tiempo real contra nuestro rival aquí... en el momento que... aquí estamos jugando contra otro como si fuera un juego de lucha justo en el momento estamos jugando contra otro jugador en otra parte del mundo que está con su móvil y está luchando contra nosotros por lo que esto es algo que... vamos... yo creo que es el punto fuerte del juego porque... el sistema de combate como ya he dicho funciona muy bien y bueno... ahora vais a ver que... los servidores también ya está... lo estáis viendo todo esto es más o menos en tiempo real y acabáis de ver que le he dado a que me busque un rival para jugar una partida puntuada y ya me lo ha encontrado al instante o sea... el juego funciona de... de fábula más o menos intenta buscarte con alguien que esté más o menos... sobre tu nivel aquí... vemos también que pues... las pantallas de carga de ambos jugadores por lo que... como están... se tarda nada o sea... esto es jugar sin parar yo creo que... otra de las... de las cosas buenas que tiene este juego y luego que funciona casi sin lag si veis que el juego tironea un poquillo aquí ahora en esta partida es más cosa de mi móvil que... que no es gran cosa que... de otra cosa el juego por... por lo demás va genial bueno... es algo que ya estéis viendo bueno... aquí nos estamos enfrentando a otro rival y... lo he dicho antes yo ya no creo que quede demasiado por comentar más allá de que eso... te mueves para los lados para delante y para atrás pero nunca te puedes mover hacia arriba o hacia abajo con eso pues... vas acercando las distancias o no... los... los golpes básicos que se realizan se hacen pulsando la pantalla táctil sin... sin mucho más si estás cuerpo a cuerpo pues realices un combo cuerpo a cuerpo si estás a distancia pues... tira las bolas de aquí a distancia y con esto pues te vas gestionando el ki las cartas cuando recargar cuando no... las esquivas los cambios de personaje para ganar ventaja el intentar conseguir las bolas de dragón para lanzar tu ataque definitivo etcétera y... lo dicho en general el juego me ha parecido divertidísimo me lo estoy pasando muy bien con él y... aunque está completamente en pañales es que está... vamos... es que apenas tiene contenidos pero... ya... ya apunta a maneras y ya no solo por su apartado gráfico sino... es que los combates en sí son muy divertidos de jugar funciona perfectamente eso es algo importante o sea... jugar un juego de estas características casi sin lag es que es una pasada lo bien que va eh... vamos... yo creo que es todo un logro técnico lo que han conseguido aquí con este juego para móviles vamos... yo creo que ninguno de todos los que he probado van igual de fino que este o sea... a nivel de lag es que es impecable y bueno... espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos en el próximo hasta luego... no... 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 ¡Gracias!